En portada Estas ocasiones habrían indignado a Álvaro Gómez que en este fin de semana participó de un evento discotequero en el norte de nuestro país generando una polémica de aquellas El actor de la teleserie Las Vegas comenzó hace más de un mes a realizar eventos discotequeros gracias al boom mediático que genera su participación en la nocturna de Canal 13 donde encarna a Robinson Hasta hace unos días todo era color de rosas para el pololo de Franchina Amaral Su éxito ha ido entrechendo, al igual que los eventos y los valores ¡Uf! Ni hablar Sin embargo este fin de semana todo anduvo mal para el actor ya que en la disco de Camuba de Quique, Álvaro Gómez golpeó de punta a pie a una joven del público para no creerlo pero así quedó de manifiesto en estas imágenes exclusivas Eso no es todo Ya que mi colega de Mario Orto no solo golpea a la joven sino que también rompió un micrófono y armó una pataleta de aquellas luego que las féminas lo toquetearan más de la cuenta siendo que está complementido con Franchini y tendría un pacto de respeto hacia ella en todas sus presentaciones Lo insólito de todo esto es que Vende su show como el vedeto de Las Vegas por lo menos así habría sido en Iquique donde hasta un caño tuvieron que ponerle para su performance la cual dichosa de paso fue abuchada por los asistentes antes que reaccionara violentamente Golpeó una joven, estuvo menos del tiempo señalado rompió un micrófono y por si fuera poco cobró antes de subir al escenario 2.200.000 pesos algo que indignó al dueño de la discoteca ya que el vedeto no cumplió con las condiciones del contrato Compramos el evento de Robinson de la creciera de Las Vegas este chico Álvaro Gómez el animador lo presentó como Robinson y él obviamente se enfadó un poco subiendo al escenario el coño soy Robinson, soy Álvaro Gómez el solchó bailó unos dos minutos en el caño y enseguida lo tocó subió a dos chicas a bailar la rueda personal y una de ellas le agarró el tracero le tiró la toalla y él va y respondió en una patada pero agresivamente entonces él va y se enfadó y bueno, el show era así o cinco minutos él se enojó, tiró la toalla al público y dio el micrófono a la pista y se bajó enfadamente agrediendo verbalmente a la seguridad y al resumen público local una noche que sin duda querría olvidar el pololo de la brasileña más ahora que habría sido denunciado por la joven ¿Afectará todo esto en su carrera profesional? ¿Disminuirá los show tras esta presentación? ¿Ahora humea culpa de lo sucedido? ¿Devolverá parte del dinero recaudado considerando que cobró el total antes de salir escena? Interrogantes que esperemos pronto tengan respuesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Booksando? ¡Gracias!